Bueno, estamos con Dani Vallejo. ¿Quién es Dani Vallejo? Es una revelación. Es el mejor tenista que tenemos ahora. Es un chico que tiene 17 años, está por cumplir 18, creo que en abril. ¿Cuándo de abril? Sí, el 28 de abril estaría cumpliendo 18 años. 18 años va a cumplir mayoría de edad el 28 de abril. Dani Vallejo, que tiene un metro ochenta y tres de altura y es el campeón del Orange Bowl de Miami y es el número uno juvenil, número dos juvenil del mundo dentro del formateo del tenis internacional. Número dos juvenil del mundo, aquí está él, y número uno del, ¿cómo se llama? Orange Bowl de Miami. Así que tenemos imágenes que muestran a Dani Vallejo. ¿Con quién estás ahí vos? A ver, tenés allá las imágenes. Esa es mi pareja de dobles, con la que estuve en el Australian Open, que estuvimos, llegamos a la final. Es un americano. Es un estadounidense, ¿cómo se llama? ¿Te acordás de su nombre? Alex Mitcheltson se llama. Ah, ¿y cómo te llevas con él? ¿Bien? Bueno, súper bien. Llegamos a la final y él era la primera vez que jugábamos ese torneo, entonces fue algo instantáneo, pero nos llevamos súper bien. Ah, sí. ¿Y vos hablás inglés perfectamente? Sí, por suerte, sí. Desde chico ya en el Campo Aito, donde estudié, me enseñaron a hablar inglés. Qué bueno, che. Y comenzaste muy, muy, muy joven vos con el tenis. ¿A los seis años más o menos? Sí, a los seis años empecé a jugar más o menos de tenis, gracias a mis hermanos y a mi familia prácticamente, entonces, sí. Bueno, porque él tiene dos hermanos mayores que están en Estados Unidos, justamente porque son tenistas y aprovechando las condiciones de tenistas, obtuvieron becas estos chicos. Uno creo que tiene 23 años y el mayor tiene 25, ¿puede ser? 24 y 23. 24 y 23. Y ellos eran, son tenistas y fueron más o menos los profesores, entre comillas, cuando Dani Vallejo tomó la raqueta y empezó a practicar el tenis. Entonces, él se fijaba en sus hermanos mayores y así sucesivamente hasta que, sin darse cuenta ellos, Dani le empezó a superar a ellos. ¿O no es así? Se podría decir así, pero ellos siempre van a ser mis referentes, por así decir. Porque son hermanos tuyos, son mayores, van a ser siempre tus referentes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y es parte de una familia tenística, porque el padre también, Gustavo Vallejo, a quien saludamos y que hizo posible que su hijo esté acá, porque él es un reacio de ir a entrevistas y ese tipo de cosas. No quiere participar mucho, Dani, muy simpático. Ahí tenemos el primer plano de él, justamente, y no es que quiera participar mucho de interviews y ese tipo de cosas, pero él se dedica al tenis exclusivamente. Pero gracias a su padre, Gustavo, hoy está él aquí y tenemos la suerte de conversar con él, con Dani Vallejo, que va a cumplir 18 años. Y bueno, pero ya que estoy tocando todo esto, su madre se llama Mariela Álvarez, es bioquímica. Ella no juega al tenis. Sí, María Elena. María Elena, María Elena. Ella no juega al tenis, pero, o sea, llegó a jugar tenis desde chica, pero no le gustó. Ah, no le gustó. Pero te apoya a vos ahora, a full. Sí, me apoya a full, con mi papá. Al igual que tu padre, Gustavo. Sí. ¿Qué representa tu padre para vos, por ejemplo, en esta faceta tuya, en esta fase tuya, de adolescente? Porque vos sos adolescente, digamos, ¿verdad? Y sos como un campeón y estás también, sin darte cuenta, nos estás representando afuera y el tenis es tu pasión. Sí. ¿Qué representa tu papá? A ver. Bueno, y es un referente más también que tengo, que obviamente me gustaría ser como el más grande y, bueno, es alguien que quiero, que tengo en, que tengo ahí en mi casa todos los días y es alguien que hace todo por mí. Que hace todo por vos. Por ahí habría que comenzar, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y aparte de ser tu padre biológico, obviamente es tu amigo también él. Sí, obviamente sí. Vos notas que él te quiere a vos, que te quiere, que te acompaña, que está. Sí, en la familia somos muy unidos, afortunadamente, y notamos que todos nos queremos. Qué bueno, bueno. Y tu padre cumple un rol fundamental porque también es una suerte de manager, ¿verdad? De tu carrera. Sí, así como dijiste, él fue el que habló contigo y gracias a él ahora estamos, estoy acá, entonces él es el que me maneja todo este tipo de cosas y todo tipo de personas que me quieren ayudar también. Y te impulsa y te ayuda y está contigo y está viendo quizá un poco más allá, ¿verdad? Porque vos estás creciendo. Creciste de repente en el tenis. De repente digo porque sos una notoriedad, ¿verdad? Pero también hay que no olvidar de algo. ¿Sabes cuál es ese algo? Tenés que siempre estar con él sabiendo dónde pisar. Sabes que tenés que dar el siguiente paso, pero de un escalón al siguiente tenés que siempre tener los pies sobre la tierra, se suele decir. Alguna vez me dijo un famoso personaje del cine, Anthony Quinn, me dijo eso hace muchos años. Él, por supuesto, Dani ni sabe quién fue Anthony Quinn, ¿verdad? Pero para aquellos memoriosos, aquellos un poco más grandecitos en edades, saben perfectamente quién fue Anthony Quinn, y me dijo, You always have to know where is your bottom. Siempre tenés que saber dónde estás pisando. Eso me dijo él, y nunca me olvido de eso. O sea que, por más que te llegue el éxito y que te coronen, ¿verdad? Con el éxito que te mereces, vos tenés que saber que tenés que nunca olvidarte de los que te apoyan, de tu familia, de tus amigos y ese tipo de cosas. O sea, me imagino que eso ya sabrás y te habrán dicho siempre, ¿verdad? Sí. Ese tipo, ¿vos te das cuenta de eso o no? Sí, eso es fundamental si uno quiere llegar lejos. ¿Qué es fundamental? A ver, ¿qué es fundamental? La humildad, yo creo. Sí. Y bueno, la perseverancia. La perseverancia, muy bien. Y dedicarte al trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Que es ejemplar. Así mismo. Bueno, y ayer, por ejemplo, se cayó Asunción, llovió tanto. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Mientras se caía el mundo acá. Afortunadamente, donde yo entreno, que es en el éxito, hay canchas techadas, entonces se pudo entrenar ahí. Sí. Siempre estás entrenando vos ahí. Sí. Siempre trato de entrenar cuando puedo, pero hay veces, obviamente, que no se puede entrenar y, bueno, nos toca descansar. Bueno, ¿cómo es un día tuyo? Digamos, un día normal tuyo, dentro de esta actividad que es el tenis, ¿verdad? ¿Cómo descifrarías un día normal tuyo? A ver, ¿describirías? Eh, mis horarios. Sí, sí. ¿Qué hora te levantás? ¿Qué hora te levantás? A ver, ¿qué desayunás? A ver, ¿qué? Más o menos. Hoy me desperté a las 6 y 45 de la mañana y, bueno, generalmente desayuno un toddy con mixto. ¿Un toddy con mixto? Sí. ¿Te gusta el toddy y el mixto? Sí. Y, bueno, hice físico antes de venir acá, de 8 a 9 y media más o menos. ¿Qué físico? A ver, ¿ejercicios? Sí, ejercicio, pero la parte física. ¿Y qué tipo de ejercicio haces? Esta mañana hice fuerza, o sea, hacía musculatura, básicamente. ¿Tenés ahí en tu casa todo eso? ¿Un gimnasio? No, en el sit también. Ah, en el sit también. En el gimnasio de sit. Ah, en el sit. Y ahora a las 12 entreno tenis de 12 a 2 con Ramón y con mis otros entrenadores. Y luego de tarde de 6 a 7 y media más o menos también tenis. Qué bueno. Es muy importante lo que dice porque Dani Vallejo tiene a Ramón Delgado como entrenador. Es todo un equipo paraguayo el que ahora te apuntala. ¿Es así? Sí, así mismo. Conformado. Todos son paraguayos. Sí, es Gustavo Ramírez, que es una persona que también siempre estuvo conmigo desde que juegue tenis. Ramón Delgado, que es un capo. Y Neko Carvalho sería. Ah, sí, Neko Carvalho. Bueno, ellos te secundan porque antes, tengo entendido, me corregís, ¿tuviste un entrenador de afuera o no? Sí, llegué a entrenar en Estados Unidos un tiempo, pero por suerte pude volver acá y estoy con Ramón. Claro, porque hace cuántos años, tres o cuatro años estuviste viviendo afuera, ibas y venías, algo así. Hace dos años más o menos. Ah, dos años. Sí. Bueno, ¿y qué tal es Ramón? ¿Qué te indica Ramón Delgado, por ejemplo? Él con la experiencia que tiene, porque él también estuvo muy cerca de Víctor Pecci, de, en fin, de mucha gente que fue precursora, ¿verdad? En todo esto y él fue el que le siguió a Víctor Pecci, también se destacó y llegó muy alto Ramón Delgado, nos representó magníficamente. ¿Qué él te aconseja? Lo que vos dijiste también, mantener los pies sobre la tierra siempre es muy importante. Y bueno, en temas, en la cancha, la intensidad, por ejemplo, es algo que me ayuda mucho. ¿La intensidad? Sí. ¿Qué es la intensidad? Estar siempre intenso en la cancha, básicamente. ¿Y qué es ser intenso? ¿Qué es ser intenso? Estar alerta, estar... ¿Cómo es ser intenso? Por ejemplo, si es que podés ganar 6-0-6-0, ganar 6-0-6-0, ¿me entiendes? Te focalizás en el resultado, digamos, de tener que ser una suerte de máquina ahí, estando frente al rival, ¿o no es así? Sería básicamente así, estar siempre alerta, sería básicamente ahí en la cancha y nada, la perseverancia es lo que te conté también, trabajar todos los días a full. Todos los días a full. Bueno, o sea, vos te entrenás todos los días, estás por viajar, creo que el jueves a la noche, a medianoche, sale un avión, te vas, no sé, ¿a dónde? ¿A Estados Unidos o te vas a dónde vas? A Argentina viajo, a Rosario. A Argentina, a Rosario vas. ¿Y qué va a pasar en Rosario? A ver, ¿qué vas a hacer allá? Tengo dos torneos profesionales ya serían, por puntos ATP. Ah, por puntos, por puntos. Y recordando un poco eso del Orange Bowl, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo llegaste ahí a ser el campeón, digamos? ¿Cómo fue? Nos preparamos súper bien con el equipo de trabajo que te dije, dos semanas a full y nada, llegué súper bien preparado al Orange Bowl. Ahí está la final, tenemos imágenes de la final justamente y después, después, Dani. Bueno, y salió, pude jugar un tenis súper bien, la verdad, y salió todo como tenía que salir y hasta ahora fue mi mayor logro, la verdad. Tu mayor logro. ¿Qué sentiste vos en ese momento? ¿Qué sentiste cuando te dijeron el campeón, the winner is Danny Vallejo? ¿Qué sentiste vos? Muchísima felicidad y orgullo, porque nos dimos cuenta que dio frutos de trabajo. Ah, sí. ¿Y cómo exteriorizás ese contento tuyo? ¿Cómo, realmente, cómo, efusivamente, cómo exteriorizás tu alegría a vos? A ver, ¿así serio como estás hoy o no? No, no sé. ¿Cómo exteriorizás? No sé, me ríe mucho, imagino, no sé, una persona normal. Bueno, pero te felicitamos realmente por todo el esfuerzo que haces. Y decime, ¿y vos estás en el colegio Campo Alto, dijiste, verdad? Estuve, ahora voy a ser en otro colegio online, porque en el Campo Alto no puedo estar ahí todos los días porque estoy entrenando y viajando mucho tiempo. O sea, te falta un año para completar, ¿verdad? Sí, básicamente, sí. ¿Y cuántos años estuviste en el Campo Alto? De... ¿Muchos años? Desde que empecé hasta el noveno, prácticamente. ¿Y son cuántos años así más? Nueve años, serio. Nueve años. Y trabajaste amistad, hiciste muy buenos amigos, amigas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quiénes pueden ser tres amigos o dos amigos, incluyendo a las chicas y a los varones, verdad? Que considere, a ver, sin miedo, sin miedo. Que vos decís, bueno, ellos son mis amigos, siempre estoy con ellos, me siento bien con ellos. Te digo tres nombres, Tomás Rey, Enzo Chauri y Maxi Muñoz. Serían tres nombres que se me ocurren ahora mismo. ¿Y ninguna chica? La verdad que no, porque el Campo Alto es un colegio solo de hombres. Ah, solo de hombres. Sí. Ah, perdón, yo soy el que estoy de contramano. Sí. Solo de hombres. Bueno, pero ¿tendrás amigas también vos? Sí, claro. ¿O no es así? Pero menos en el colegio, más en el tenis. Ah, más en el tenis. Sí. ¿Y cuáles serían tus amigas? A ver, en el tenis o fuera del tenis, así, si podés dar nombres. Una amiga que tengo, que es prácticamente mi mejor amiga de tenis, es Majo Sarsa se llama. ¿Majo Sarsa? Sí. ¿Y jugás con ella a veces? No, o sea, no juego con ella, pero siempre le veo y hablamos. ¿Y nunca jugaron así, digamos, por lo menos así a nivel relax, no jugaron nunca? Sí, llegamos a pelotear varias veces. A pelotear. Sí. Bueno, vos te centras entonces en el CIT, ¿verdad? Sí. El CIT es una suerte de base tuya. Sí. Acá en Asunción. Sí, ahí estoy tuyo. Bueno, entonces te vas a Rosario. Sí. Te vas el jueves. Y después de Rosario, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí, más o menos? Dos semanas, aproximadamente. Dos semanas. Sí. Bueno, ¿y estuviste también en la Argentina en otras oportunidades? Sí, llegué a estar en la Argentina como otras cuatro veces, pero ya hace mucho tiempo. Ah, sí. ¿Pero no por el tenis o por el tenis? Por el tenis. Ah, por el tenis. ¿Y qué te parecen los tenistas argentinos, digamos? ¿O sudamericanos en general? Bueno, los argentinos en especial son siempre durísimos porque meten muchas bolas y, bueno, son duros, los argentinos especialmente. Por algo siempre tienen algún representante. Y, bueno, pero, José Luis Clerc, ¿te acordás de él o es muy mayor ya para vos? Como tenista, no, pero es comentarista ahora en Nijepián, o sea, que le conozco. Ah, él es comentarista. ¿Y quiénes son los tenistas jóvenes ahora argentinos que te llaman la atención? Bueno, Diego Schwarzman es un crack, básicamente. Y hay como otros cuatro, creo, dentro de Top 100. Entonces, Argentina siempre tiene sus referentes a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Y en Brasil hay buenos tenistas también o no? Sí, también. ¿Le conoces a alguien o...? Hay uno que está dentro de Top 100, Thiago Monteiro, que juega muy bien también. Juega muy bien. Sí. ¿Y Chile tiene también, o Uruguay tiene tenistas? Uruguay no tanto, no tanto. Creo que no tiene nadie ahora dentro de Top 100. ¿Chile sí? Chile sí, tiene como dos ahora mismo. Y, por ejemplo, ¿y vos participás cuando te vas ahora a Rosario? También están los argentinos y los sudamericanos que te echan el ojo, digamos, observando cómo vos te desempeñas ahí en las canchas, ese tipo de cosas, que saben la calidad tuya como jugador de tenis, digamos. En estos torneos no creo porque son ya profesionales, pero, o sea, como no tengo prácticamente ningún punto a nivel profesional, entonces nadie me conoce, por así decir, pero en Junior sí. No, en Junior, claro, ¿cómo si son número dos, me decís? Ah, claro, en Junior sí. Del mundo, ¿verdad? En Junior sí. ¿El Junior es hasta qué edad? ¿Hasta los 18? ¿Hasta los 18? Sí. ¿Y el primero quién es, entonces? Y vos sos el número dos. El que le dan en la final del Orange Bowl, Bruno Kosujara. Es un americano. Es un estadounidense. Sí. Bueno, y tu objetivo es perdurar y persistir en el tenis, ¿verdad? Sí, eso es lo que pretendo. ¿O tenés otras metas después? ¿O solamente el tenis por ahora? De momento solo el tenis. Ah. Ya luego el tenis, si todo va bien, ahí buscaría otras metas. ¿Y por qué te gusta el tenis? ¿Qué es el tenis para vos? ¿Qué representa el tenis? ¿Qué es el tenis? ¿Por qué te apasiona tanto el tenis? Es mi pasión, básicamente. Sí, no, no, ya sé. Es un deporte, ¿verdad? Sí. Aparte del tenis, ¿tenés otros deportes o no? ¿Jugás? Tengo, me gusta jugar todos los deportes, pero... ¿El fútbol te gusta? Sí, es que soy muy malo nomás, pero sí me gusta jugar. ¿Y natación no te gusta? No, no suelo hacer mucho, no. ¿Básquet no te gusta? Me gusta jugar también, pero soy muy malo, Dan. Pero el tenis es muy bueno. ¿Y por qué te gusta el tenis? ¿Por qué te aferraste al tenis? ¿Por qué lo tenés como meta? O sea, digamos, sí, al tenis como meta. Porque yo diría que creo que puedo llegar lejos. Entonces yo creo que eso me motivó. Y te motivaron tus hermanos, tu papá y todo eso. Sí, toda mi familia. Pero hay un detalle grande que hay que tener en cuenta también en la vida y el desarrollo tenístico de Dani Vallejo. Su abuelo materno fue Carmelo Álvarez, que fue un capo, Carmelo Álvarez. Fue también un instructor muy bueno. Acompañó a Chapacú, inclusive a Víctor Pecci. Yo me acuerdo de Carmelo Álvarez, que es el padre de Mariela, ¿verdad? Sí. ¿De tu madre? Sí, de mi mamá. ¿Y tenés algún recuerdo de él o no lo conociste? No lo conocí porque falleció el mismo año que yo nací. Entonces tengo cero recuerdos. Cero recuerdos, pero muchos siempre te hablaron de él, ¿verdad? De quién fue él, de qué hizo él para ir con el tenis acá, ¿verdad? Y bueno, partiendo de la base que vas a cumplir 18 en abril, o sea que prácticamente hace 18 años que falleció tu abuelo, más o menos. Sí, 18 años. El que sería el guía, digamos, ¿verdad? El impulsor también del tenis dentro de la familia de ustedes. Sí, también. Él era muy fanático, según me contaron. Entonces seguramente si estaba acá iba a ser fanático por mí. Y claro, justamente, ¿qué pasa si seguía al lado tuyo tu abuelo? ¿Qué te imaginas que él te podría recomendar? ¿Cómo te imaginas que él se comportaría para contigo, digamos? De un tenista profesional como fue él a un tenista junior como sos vos, por ejemplo. Según me dijeron se iba a volver loco. O sea, iba a estar ahí siempre en todos los partidos apoyándome, gritando. Entonces, iba a ser muy lindo, la verdad. Bueno, Dani Vallejo es un capo 37 de las 10, pero tengo una última consulta porque yo sé que tenés compromisos y ese tipo de cosas. El tenis a escala mayor, digamos, en los primeros puestos, los tenistas que están allá arriba. ¿Vos tenés algún ídolo, por ejemplo? Porque nos viene a la mente esa imagen en la que estabas con Rafael Nadal. ¿Cómo fue ese encuentro? Afortunadamente nosotros compartimos vestuarios, los juniors, con los profesionales. Entonces, le encontré ahí y le pedí una foto porque ahí tenía que entrenar. ¿Eso fue dónde? En Australia. En Australia. Ah, en Australia fue. ¿Y qué pasa? ¿Vos sabías que él estaba ahí, por supuesto? Sí, sí. Le vi, ahí tenía que entrenar, entonces fue muy rápido. Le pedí una foto, me dijo que sí, que claro que sí. ¿Y cómo se comportó contigo? Súper amable, súper amable. Me dijo que sí, que sí, y sacó la foto y ya se tuvo que ir a entrenar. Ah, ya se tuvo que ir a entrenar. Tenemos ahí unas imágenes justamente en Australia. Allá están ellos, Rafael Nadal y Dani Vallejo. Y se sacó esa instantánea para el recuerdo y para tener en el álbum de todos aquellos personajes que fuiste conociendo y irás conociendo a lo ancho y largo de tu carrera. ¿Y qué representa para vos, Rafael Nadal? Vos como seguidor de él, porque me imagino que lo tenés ahí en un alto concepto, ¿verdad, Rafael Nadal? Sí, justamente. Él representa la perseverancia. Tiene ya 35, 36 años y sigue ganando Grand Slam. ¿Sigue tan campante? Sí. Él y Federer y Djokovic, prácticamente. Ah, y Federer también, por supuesto. Sí, también. ¿Y Djokovic es tu ídolo o no? Eh, no es que le siga mucho, pero sí es... ¿El número uno del mundo ahora otra vez? Sí, es el número uno del mundo. Novak Djokovic. Y probablemente el mejor de la historia, pero no es que le siga mucho. ¿Por qué? No sé. O sea, no es muy querido nomás por el tenis. No es muy querido. ¿Cómo si es el número uno del mundo? Y ya ves. Capaz, como te digo, porque es el mejor de la historia. Ah, el mejor de la historia. Novak Djokovic. Bueno, y yendo a escala nacional, ¿hablaste alguna vez con Víctor Pech y fuiste, lo saludaste, te sentaste a tomar un tereré con él o no? Varias veces tuve, hablé con él y estuvimos charlando, pero mucho más con Ramón, porque obviamente entreno con él y todos los días. Claro, claro, claro. Pero ¿y qué te dijo Víctor Pech? ¿Te aconsejó algo? ¿Te dijo algo? Ya me llegó a aconsejar varias cosas. ¿Qué podría ser? En el saque, que algunos tips en el saque y obviamente siempre hay que agarrar esos tips porque ese tipo de gente son las que sabe. Vos sabes quién fue Víctor Pech y qué representó y representa para el tenis, no solamente nacional, sino internacional y latinoamericano, ¿verdad? Sí. Bueno, Dani Vallejo, muchísimas gracias. Un saludo cordialísimo a toda tu familia, a tus hermanos. Alguna vez los voy a conocer. Si están por acá, vos los traes, los traes acá y vamos a conversar con tus hermanos dentro del mundo del tenis, obviamente. Y vamos a preguntarle cómo te ven ellos a vos y cómo vos los ves a ellos también, que es muy importante. Y ahí están todos. ¿Estos son tus hermanos? El que está a mí, bueno, el que está de negro y el que está de blanco son mis hermanos. Los extremos de la pantalla. Sí, exactamente. Y vos sos el que está con las mangas naranjas. Sí, el otro es un amigo nuestro. Es un amigo. ¿Esto es en Miami eso? ¿Dónde es esto? Eso fue en Nueva York. En Nueva York. ¿Y Australia cómo fue para vos? ¿Conociste algún canguro allá? ¿Alguna cangura en Australia o no? No, no. Pero sí, Australia es súper lindo, la verdad. ¿Te gustó? Otro nivel, sí. ¿Y por qué otro nivel? ¿Por qué otro nivel? La infraestructura, prácticamente. Es, bueno, otro nivel, así mismo. Otro nivel. Bueno, pero acá hay muchos establecimientos muy buenos que se están poniendo a tono. Ahí está también Dani Vallejo en la tapa de la revista de ABC, un genio del tenis. Perseverancia, dijiste, ¿verdad? Intensidad, dijiste. Sí. Perseverancia, intensidad y ¿qué más? A ver. Humildad. Y bueno, te deseamos lo mejor, Dani. Mucha suerte ahora en Rosario. Muchos éxitos de ahora en adelante. Siempre tenés que saber que en Paraguay, acá en Asunción, te quiere la gente. Tu familia, para comenzar. Tu padre, que se desvive por vos. Y tu madre también, por supuesto. Y tus hermanos, que desde siempre te tiran buena onda, ¿verdad? ¿Dónde están ellos? ¿En Miami están? Uno está en, sí, en Florida y el otro está en Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Y hablando de la Florida, ahí vos tuviste también una academia. Hay una academia muy famosa en la cual te entrenaste. ¿Es así? Sí, IMG. Estuve un tiempo ahí. ¿Cómo es? IMG. 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 Y te entrenaste. ¿Y qué aprendiste ahí, supongamos? ¿Qué pudiste aprender? Llegué a estar como seis meses ahí, entrenaba con tipos profesionales. Entonces, subí bastante nivel, la verdad. Entonces, fue una experiencia única. ¿Y te preguntan de dónde sos? ¿Te preguntan? ¿En algún lado? Sí, sí. Generalmente, sí. ¿Y vos qué decís? De Paraguay, de Sudamérica. Ah, sí. Bueno. Muchísima suerte, muchas gracias. Dani Vallejo con nosotros, campeón del Orange Bowl, el número dos juvenil del mundo. Y ahora va Rosario, Argentina.